Muy buenos días y buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos al evento paralelo Data for Better Climate Action. Cómo utilizar la transparencia climática para lograr una acción climática eficaz y avanzar en el desarrollo nacional. El 11 de mayo, 14 entidades globales lanzaron un esfuerzo renovado para aumentar la acción climática basada en datos en todo el mundo. A sólo seis meses de la decisiva Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow, la campaña Data for Better Climate Action tiene como objetivo crear conciencia sobre el valor inherente de la transparencia en la búsqueda de acciones y apoyo climático significativos. Esta sesión tiene como objetivo mostrar a todos los participantes en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2021, cómo pueden usar sus datos y marcos de transparencia para promover acciones climáticas que aborden el cambio climático y cumplan con las prioridades de desarrollo nacional y al mismo tiempo con los requisitos de presentación de informes. Con oradores y ejemplos reales de la región, este evento interactivo de 50 minutos brindará a los participantes la inspiración, el conocimiento y las redes necesarias para seguir construyendo sobre los esfuerzos de transparencia en sus países y fortalecer los marcos necesarios para una acción climática eficaz. Esta sesión será solo en castellano. Tendremos unas palabras de apertura, cuatro presentaciones seguidas de una sesión de preguntas y respuestas de 25 minutos. Mi nombre es Rocío Cóndor, oficial forestal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Actualmente coordinadora del proyecto conjunto entre FAO y GEF, fomento de la capacidad global para aumentar la transparencia en el sector forestal, conocido como CBIT Forest. Un placer para mí poder ser su moderadora en la sesión de hoy. Permítanme iniciar ahora y presentarles al señor Carlos Manuel Rodríguez, quien se describe como abogado de profesión, político por elección y conservacionista de corazón. Fue elegido en junio del 2020 como director ejecutivo y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Es un honor tenerlo con nosotros hoy. A usted la palabra para la apertura del evento. Muchísimas gracias a Rocío, a vos y los organizadores por la oportunidad de abrir este importante evento durante esta, la semana del clima regional. ¿Me escuchan ahora? Sí, ok. Entonces les decía que pues es un gusto compartir con ustedes en esta semana del clima regional para América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, el GEF es una de las 14 organizaciones que son parte de esta nueva campaña Data for Better Climate Action y esperamos que eventos como el de hoy puedan inspirar a otros a actuar para fortalecer sus sistemas de información y datos para que tengamos las herramientas necesarias para actuar con ambición necesarias para actuar con ambición necesaria y sobre todo la confianza de que nos encontramos en el camino correcto, en esa aspiración a cumplir con nuestros compromisos climáticos del Acuerdo de París y las NDCs. Yo no voy a parar de decirlo a suficientes veces, pero la transparencia y el manejo adecuado de los datos es el fundamento del Acuerdo de París. En primer lugar, es lo que ayuda a generar confianza mutua en el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París entre todos los países. Solo con información que sea veraz, completa, consistente, precisa, pero sobre todo transparente y comparable, podemos hacer un balance de dónde estamos a nivel mundial, a nivel de nuestros países y asegurarnos que vamos en la dirección correcta y sobre todo a la velocidad que es necesaria. Este es uno de los elementos más importantes que enmana del Acuerdo de París y que en ese contexto el CAEF es una de las instituciones más importantes para apoyar la gestión de todos los países en el manejo de los datos y la generación de transparencia en el reporte de todos los países. Y como bien sabemos, en este momento globalmente existe una gran brecha en nuestros esfuerzos para combatir y adaptarnos al cambio climático y esfuerzos como el que hoy comentamos, son tremendamente importantes. En segundo lugar, la transparencia es lo que ayuda a los países a tomar decisiones informadas sobre sus acciones climáticas. En momentos en donde estamos haciendo la revisión de las CNSS y nos encaminamos a la COP26 y generamos procesos nacionales de consulta y de información, pues el tema de transparencia es tremendamente claro porque no hay ningún país que sea ajeno o sea una excepción a las dudas y los cuestionamientos de ciertos sectores que pues consideran que la acción climática generará más costos que beneficios y que en ese sentido el manejo a través de un programa y de una institucionalidad que refleje que refleje esta transparencia nos va a dar muchísimo más viabilidad política en los procesos nacionales hacia las descarbonizaciones de nuestras economías. Por lo tanto, sin mejorar los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y el entendimiento sobre las fuentes clave, un gobierno no puede centrar sus esfuerzos de mitigación y descarbonización de una manera eficaz y puede darle seguimiento al progreso en la implementación de NDC en un contexto político complicado como es el que tenemos actualmente debido al impacto de la pandemia y la recesión económica en que nos encontramos. Yo constantemente oigo a sectores dentro de gobiernos incluso a gobiernos diciendo que pues la acción climática debe suspenderse hasta que pues los países empiecen a esa mejora económica a generar empleo y a reponernos de la pandemia y aquí es en donde pues debemos entender que todas estas acciones la recuperación económica la generación de empleo la reactivación va de la mano con la descarbonización. También no debemos olvidarnos sobre la adaptación particularmente a nuestros países, los países centroamericanos, los países andinos, los países insulares de la importancia de contar con información creíble y oportuna sobre los impactos del cambio climático para que podamos los países planificar mejor y establecer una una para poder lograr este priorizar las acciones necesarias para ayudarnos en esos esfuerzos de adaptación y generar más resiliencia al cambio climático. En tercer lugar, la transparencia es clave para aumentar nuestra ambición y creo que eso es relevante en el contexto de los dos puntos anteriores que yo mencionaba. Por lo tanto, al destacar la información sobre el progreso en la implementación de la acción climática, nos vamos a asegurar que todos los sectores, no solamente de nuevo los gobiernos centrales, nacionales, sino también a nivel subnacional, estamos hablando de los gobiernos municipales y regionales, como el sector privado y la sociedad civil, pueden participar de una manera más contundente, más unificada en esta lucha contra el cambio climático y a la vez pueden aprovechar las oportunidades que genera y que nos va a generar en términos de desarrollo económico y desarrollo social, la transición a economías verdes y azules, en términos de el retorno sobre la inversión, en términos de empleos verdes y muy importante, en términos de mejora de la calidad de vida y que para ayudar a los países con todo lo anterior y para ayudar a los países en vida de desarrollo, se ha creado y se ha venido invirtiendo en esta capacidad técnica institucional para mejorar la transparencias. Acordémonos que en la COP21 se solicitó a nosotros en el GEF que apoyara el establecimiento y el funcionamiento del CIVIT, que es el Capacity Building Initiative for Transparency, por sus siglas en inglés. Hemos venido y estamos dedicados a hacer del CIVIT un gran éxito y hemos visto progreso muy rápido en su implementación. Hemos invertido en los últimos cinco años alrededor de 120 millones de dólares en más de 70 países y esta rápida movilización demuestra que los países están dispuestos y esto es súper importante comentarlos, asumir este desafío de transparencia para cumplir con los requisitos, los requerimientos del Acuerdo de París y participar en el balance colectivo de los progresos, que es lo que le llamamos el Global Stock Tech, garantizando así que se dispongan de las herramientas y la información adecuada para informar a los procesos nacionales en el desarrollo, planificación y toma de decisiones de una manera más informada, más veraz y que va a generar mejores impactos de nuevo en un contexto político, socioeconómico muy, muy, muy complejo. Por lo tanto, el día de hoy esperamos escuchar sobre las experiencias de varios países, Bolivia, Costa Rica, Chile y por supuesto nuestro anfitrión esta semana, la República Dominicana, que ya están utilizando mejoras en sus arreglos institucionales y capacidades técnicas para fortalecer la implementación de estos compromisos de cambio climático a través y en parte de la inclusión y en parte incluyendo actores importantes en el uso de plataformas de información abiertas y de análisis técnicos y socioeconómicos de los planes y métodos diseñados tanto al año 2030 como al año 2050. Mi país, Costa Rica, fue uno de los primeros países que empezó a trabajar con el CIVIT y con el GEF. Yo, como ex ministro de Ambiente, puedo dar fe del valioso que el GEF nos dio en este sentido y el sistema meteorológico, el sistema de planificación, el Centro Nacional para la Información Geoambiental, han sido beneficiados de esta posibilidad de mejorar las capacidades. Para terminar, me gustaría simplemente recalcar que el GEF se encuentra comprometido a seguir apoyando a los países en sus necesidades para el fomento de capacidades para la transparencia y la preparación de informes como partes importantes del Acuerdo de París. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar el día con ustedes y el GEF es un aliado estratégico en estos procesos de implementación del Acuerdo de París con todos ustedes en los países y los receptores del GEF. Así que, Lucío, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir el día de ustedes y que el evento de hoy sea muy exitoso. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez, por sus palabras de introducción a este evento y también por habernos compartido las actividades que viene desarrollando el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. En modo particular, como la iniciativa para el fomento de la capacidad de transparencia, CBIT, por sus siglas en inglés, está contribuyendo con fortalecer las capacidades de los países en preparación al marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Ahora me complace en presentar a la señorita Handery Muñoz Gil, ingeniera industrial, máster en gerencia y productividad y candidata máster en diseño, gestión y dirección de proyectos, encargada de la División de Planificación y Desarrollo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la República Dominicana, realizando las funciones correspondientes en la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el posicionamiento del cambio climático en su país. Nos estará presentando los avances sobre el marco regulatorio establecido para institucionalizar la transparencia climática con el apoyo de ICAT. A usted la palabra. Muchas gracias Rocío y demás compañeros que nos han dado la bienvenida y nos están dando el apoyo en lo que es la celebración de esta Semana del Clima para lo que es Latinoamérica y el Caribe. En nombre de la República Dominicana y del Consejo Nacional para el Cambio Climático, nos placer compartir con ustedes los avances sobre la transparencia climática que hemos venido desarrollando con el apoyo fundamentalmente de lo que es la iniciativa ICAT. Primeramente, como resultado de lo que fue la primera fase de lo que es ICAT, se nos apoyó en lo que fue un borrador de decreto para lograr el marco legal necesario para establecer lo que va a ser nuestro sistema de medición, reporte y verificación de gases de efecto invernadero. En este sentido, este decreto dota a instituciones claves en la gobernanza de lo que es la República Dominicana para empoderarse y poder desarrollar y operativizar lo que será este sistema de transparencia principal y dando apertura también a lo que va a ser su segundo componente de lo que es adaptación. Como establece el decreto, crea el sistema de reporte de gases de efecto invernadero de la República Dominicana, MRB, con el objetivo de contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero y ejecutar acciones de mitigación para garantizar el financiamiento orientado a impulsar acciones climáticas. La finalidad de este sistema nacional de MRB es establecer un esquema de medición, reporte y verificación de las emisiones de los gases de efecto invernadero que debe estar compuesto por registros estadísticos certeros que reflejen sus frustraciones promoviendo la ejecución de acciones climáticas puntuales. Todos los sistemas de información nacional, regionales o sectoriales que contengan información relevante al cambio climático, estudios de vulnerabilidad y gestión de riesgo pueden operar en conjunto y enriquecer el sistema nacional de MRB. La transparencia climática se refiere a la claridad que se tiene respecto al apoyo ofrecido y recibido en temas de mitigación, adaptación, financiación, transferencia de tecnologías y la creación de capacidades. El marco reforzado de transparencia, MRT, es un conjunto de alineamientos para que los países reporten sus avances en la implementación de sus compromisos en el Acuerdo de París. Está compuesto por lo que es el monitoreo, reporte y verificación de las medidas de mitigación MRB y por el monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación EMI, los cuales se integran efectivamente con lo que son las NDC del país. El Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de la República Dominicana tiene tres aristas fundamentales, las cuales recogen en lo que es los inventarios de HEI, el Sistema de Registro de Acciones de Mitigación y el Sistema de Registro de Apoyo y Financiamiento. Todo esto, y gracias al decreto 541-20, dota al Consejo Nacional para el Cambio Climático como organismo coordinador de todo lo que será el sistema y a su vez entonces poder representar, presentar a lo que será la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, los reportes nacionales. En cuanto a lo que nos referimos al monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación en lo que es nuestro plan de adaptación compatible con el clima, tenemos seis ejes principales que son seguridad hídrica alimenticia, ciudades climáticamente resilientes, salud, turismo, recursos costeros marinos, ecosistemas, biodiversidad y bosques. Principalmente lo que se refiere a la parte de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación, va a contar de cuatro pasos claves, recopilación, procesamiento y validación, verificación y evaluación. Las NDC serán alimentadas por lo que va a ser el marco de transparencia. Esta es una red que nos va a permitir que podamos transparentar lo que es todo el accionar climático en República Dominicana para poder emitir los que van a ser los reportes nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Muñoz, por haber compartido con nosotros los avances que buscan fomentar las bases y acelerar la transparencia climática en la República Dominicana. En modo en particular, reforzar el marco de monitoreo, reporte y verificación para la mitigación y así como el monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación. Ahora me gustaría pasar a nuestro siguiente orador, que nos contará cómo se está generando datos e información de alta calidad para apoyar la toma de decisiones políticas nacionales concernientes a la gestión de los recursos naturales en Costa Rica. Me complace presentarles al señor Rafael Monge, licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica, que está a cargo de la Dirección del Centro Nacional de Información Geoambiental CENIGA del Ministerio de Ambiente y Energía, entidad encargada de gestionar el Sistema Nacional de Información Ambiental. A usted la palabra. Rafael, no te escuchamos. No te escuchamos. Rocío, una. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Es diferente. Un gusto estar con ustedes hoy conversando sobre estas temáticas del uso de datos. Y en el marco de la Semana de Clima de Latinoamérica y del Caribe. Gracias por la presentación. Efectivamente, soy Rafael Monge y trabajo en el Centro Nacional de Información Geoambiental del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, que es una oficina encargada de apoyar los procesos de gestión de información ambiental para la generación de reportes, socializar conocimiento y en la toma de decisiones con los diferentes usuarios de información, tanto a nivel nacional como internacional. En mi pantalla estoy viendo una presentación de República Dominicana. No sé si me pueden ver a mí. Espero que me escuchen. Yes, please. Technical support. Can you just... Thank you very much. Ahí estoy. Muchas gracias. Sí, no, y lo que quería comentarles relacionado a la temática de hoy es sobre el desarrollo que tenemos en Costa Rica del Sistema Nacional de Monitoreo de la cobertura y uso de la tierra y ecosistemas, a la cual llamamos Inmokute y quería hacerlo desde este lugar donde estoy hoy, donde ven un poco de eso que estamos tratando de trabajar y monitorear en nuestro país, que es esa cobertura de la tierra, cómo está compuesta y cómo está cambiando. Entonces, por eso me viene a este escenario para tratar de, no a través de una presentación, sino algo más directo, contarles de lo que estamos trabajando. Este... Pero bueno, este es un sistema de monitoreo que es el mecanismo por el cual relacionamos esta gestión de manera integrada de la información que existe en nuestro territorio, aprovechando las diferentes tecnologías e implementación... Implementando las tecnologías más novedosas para responder a los requerimientos de información tanto a nivel nacional como internacional y responder a preguntas como o qué es, dónde está y cuánto hay y cómo cambia la cobertura y el uso de la tierra y los ecosistemas de nuestro país. Hay mucha información que podría compartirles del Inmokute, pero como solo hay cinco minutos, me gustaría enfocarme solo en tres elementos clave vinculados con el uso de los datos en el marco del sistema. Estos tienen que ver con las lecciones aprendidas que hemos tenido en el desarrollo del Inmokute en temas de gobernanza, tecnología y comunicación. El tema fundamental es la gobernanza porque esto es lo que ha permitido consolidar y darle sostenibilidad al sistema de una forma institucionalizada. Esto Costa Rica lo viene trabajando desde 2015 y de hecho ha sido un esfuerzo para ir uniendo las diferentes instituciones y definiendo claramente los roles y los aportes que tienen todos los actores involucrados en el proceso, además garantizando que esos arreglos se mantengan en el tiempo. En el caso del Inmokute hemos definido una gobernanza que, por cierto, se ha fortalecido mucho porque hemos iniciado a través de los procesos de reporte de red, ¿verdad? De reducción de emisiones por deforestación y degradación a la Convención de Cambio Climático, pero la iniciativa no buscaba solo enfocarse en temas de emisiones forestales o emisiones del sector AFOLU, sino integrar todas las coberturas y todos los usos y además también los ecosistemas en este sistema monitoreo. Entonces, para eso establecimos mesas técnicas que están, son ocho mesas técnicas que están operando, que conforman, que componen el sistema y hemos logrado la vinculación de más de 40 instituciones del sector ambiente, agro y ordenamiento territorial, que eso es importante, que es un trabajo muy fuerte, que hemos gestionado y no ha sido fácil. Don Carlos Manuel, que tuvo el liderazgo del Ministerio de Ambiente no hace más de un año, fue una de las personas, esos champions que estuvo liderando esas integraciones que se tienen que hacer a nivel interinstitucional y estos arreglos institucionales. Otros institutos gestionan datos como el Instituto de Estadísticas, el Instituto Geográfico, el Banco Central y instituciones, organizaciones agrícolas, agencias de cooperación, en donde estas alianzas que tenemos con FAO, con GEF, a través de proyectos como CIVIT, han sido clave en todo este tema, no solo para el desarrollo del Simocute, sino en general del Sistema Nacional de Información Ambiental y el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático. Y esto nos ha dado también un resultado importante. En este mes de mayo se logró la firma del decreto del Simocute, ya para crearlo formalmente, hemos venido trabajando a nivel técnico a través de una directriz ministerial y esto se ha logrado consolidar hasta poder tener un decreto firmado desde presidencia por los ministerios de los sectores vinculados, que por cierto, un próximo mes vamos a hacer un lanzamiento sobre este anuncio, que es clave. Y para lograr todo esto, esta gobernanza con la tecnología, que es el segundo tema, es que podemos trabajar, mejorar las tomas de decisiones y todos los procesos de gestión de la información. En cuanto a la parte tecnológica hablamos no solo de la generación de los datos, sino también del uso de los datos. Y esa generación es clave porque tiene que ver con el acceso a la información, el conocimiento y el desarrollo de las capacidades de las personas que están trabajando en hacer estos análisis y poder evidenciar lo que está pasando en nuestro territorio. Costa Rica, con toda esta información que ha podido recuperar y toda la gobernanza que ha podido establecer, ha podido demostrar que desde el 2012 ha convertido en un sumidio para el cerro. A FOLU no quiere decir que en Costa Rica no hay deforestación o degradación, sino que está creciendo más la reducción de emisiones en este sector que lo que hay de deforestación y degradación. Y esto también nos ha permitido lograr accesar a fuentes de financiamiento que apoyan el desarrollo de estos procesos, como el Forest Carbon Partnership Facility o el Fondo Verde del Clima, que de hecho que hoy tuvimos una reunión técnica de coordinación sobre esto, la implementación de estos proyectos que son bastante amplios y tienen un alto contenido de todos estos componentes que estamos hablando. Y eso es parte como el uso de los datos que tenemos para hacer reportes, para hacer NSS, para también apoyar los argumentos que se llevan a las negociaciones, en donde hay que priorizar, en donde hay que, en donde es que tienen que ir esas colaboraciones, esos apoyos, en donde es más estratégico, no solo para nuestro país, sino para el mundo entero. Y poder identificar brechas y oportunidades que hay en nuevos servicios ecosistémicos, que hay que también demostrar cuál es el valor que tienen y cómo eso beneficia a la sociedad. Y nuevas fuentes de financiamiento, acceso a mercados nuevos o de nuevos actores que puedan también beneficiarse de esto por el desempeño que están teniendo. Y por último, para cerrar, esto tiene que ver totalmente también con la comunicación, que era el último punto que quería mencionar, vinculado con esta transparencia, que nos puede llevar a una mayor ambición. Porque si podemos lograr comunicar bien todo esto, que la tecnología nos ayuda a generar, a demostrar, pero también a enseñarle a las personas sobre ese valor que tenemos en nuestro país y por qué debemos actuar hacia ciertas políticas. Y tenemos más personas informadas, logramos también que haya una mayor ambición a nivel social y aumenta también la capacidad de vender cuentas, lo cual es clave en todos estos procesos para garantizar esa sostenibilidad del sistema en el tiempo. Y con gusto podemos conversar más ahora con las preguntas. Gracias por la atención. Muchas gracias, Rafael, por compartir los alcances sobre el Simocute, con el cual el país es un referente de mejora e innovación, siendo a su vez seleccionado como un caso de estudio de transparencia para el proyecto CBIT Forest en la región. Muchas gracias por compartir y transmitirnos esas energías, sobre todo en el trabajo que implementas en tu país. Ahora pasamos la palabra a la señora Carolina Urmeneta, ingeniera civil en biotecnología de la Universidad de Chile, máster en ciencias de la sostenibilidad, directora de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Chile, para que nos cuente sobre el proceso de las contribuciones nacionales a nivel nacional en su país. A usted la palabra. Muchas gracias a todos por este panel, a las interesantes palabras de Carlos Manuel y a los que hemos tenido. Efectivamente, la transparencia para lograr la acción climática y para lograr avanzar en la acción climática más ambiciosa es parte clave de la política climática de Estado que ha establecido Chile para enfrentar el cambio climático, un apoyo entre los gobiernos de turno y que ha establecido, si podemos pasar a la siguiente perspectiva, quizás fortalecido con el proyecto de la inmunidad de climática. Si pasamos a la siguiente slide. Next slide, please. Les cuento. El proyecto de la inmarco de cambio climático que se ingresó al congreso en enero del año pasado, es un proyecto que establece esta meta de arbolidad y avanzar a la resiliencia climática en el año 2050, tal como nos pide la ciencia. Ese proyecto establece esta meta, ¿cierto?, por ley, de manera vinculante y además establece cómo vamos a lograr esa meta y en ese sentido establece instrumentos de largo, mediano y corto plazo y establece con mucha claridad temas de informe, incluyendo principios de transparencia que es para poder lograr estos sistemas. No sé si ustedes también están viendo las diapositivas, yo no lo veo. Carolina continúa porque no nos escuchan los técnicos. Please, can you pass the slides? Okay, no te preocupes. Don't worry. Vamos a continuar, voy a continuar hablando sin la pregunta que tenemos ese problema. Ahí está. Muy bien, entonces, establece un sistema de monitoreo, reporte y verificación en un reanual, al estilo de informes de transparencia y además redacta la transición de manera importante estableciendo la obligación de tener sistemas de información a nivel nacional y subnacional local con sistemas de información para la mitigación como también para la adaptación. Si les ha preocupado fuertemente de relevar la adaptación al nivel de la mitigación y es por eso que ustedes pueden ver el Atlas de Riesgo Climático que tiene la información respecto a los impactos que va a tener Chile en el cambio climático para todo el territorio nacional, las 46 comunas de Chile. Además de este proyecto en el cambio climático, como nos introducía al principio, es nuestra ANS que se presentó en abril del año pasado a la Convención Marco de las Naciones Unidas. Esta ANS tiene un claro aumento de ambición respecto a nuestra primera ANS. Esta es un presupuesto de carbono y un pique de emisiones a maravilloso del año 2020. Establece un pilar social como base para todos los compromisos que tenemos en nuestra ANS. Lo que quiero destacar hoy es que incluye de manera voluntaria un título de transparencia. Ese capítulo de transparencia está basado en las reglas que lo hice para 2025 y establece con que se construyó la meta de Chile al año 2030, que es lo que establece la ANS en el camino a lograr la carbono-neutralidad al 2050. Además, estamos trabajando, como pueden ver ahí en la diapositiva, en una estrategia climática de largo plazo. Y lo que busca es determinar cómo logramos la meta, cómo avanzar hasta este Chile carbono-neutral y resiliente, donde se establecen medios ideales de emisiones de gases de efecto invernadero y también indicadores de adaptación tanto del progreso, del proceso de resultados que estamos teniendo. Y por último, porque ya tenemos poquito tiempo, respecto a los datos de información y reportabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero, nosotros en Chile tenemos un proyecto CIVIT que está avanzando, que nos ha permitido en errores de adaptación y también en el desarrollo de un sistema nacional de perspectiva, complementar lo que les estoy mostrando acá, que estamos trabajando y que ya estamos con un sistema nacional de inventarios que se baja a los niveles subnacionales, igual a lo que llamamos en Chile. Contamos con un programa que se denomina Wey Vía Chile, que también se está bajando a las localidades con el apoyo de ALF. Y estamos desarrollando nuestro sistema nacional de perspectiva con el apoyo de proyectos CIVIT. Eso era principalmente lo que les queríamos contar respecto a cómo hemos ido avanzando en Chile en esta política climática de Estado, considerando como base la transparencia respecto a la entrega de información y a cómo se desarrolla la política pública para la toma de decisiones. Mil gracias, Carolina, por tu presenciación, porque nos has permitido conocer de cerca los esfuerzos que Chile está realizando en el tema de transparencia climática y en la implementación de sus NDCs. Finalmente, me complace presentarles a nuestro último orador, el señor Carlos Fernández, ingeniero industrial y ambiental con máster en ciencias y tecnología de energías renovables, especialista en modelación de sistemas energéticos, emisiones de gases de efecto invernadero y miembro del roster de expertos para la Convención de Cambio Climático. Actualmente es asesor técnico en energías renovables en la entidad de cooperación almana GIZ. El señor Fernández nos compartirá la experiencia de Bolivia en la revisión de sus NDCs en el sector energial. A usted la palabra. Bueno, en mi caso voy a contarles un poquito de esta experiencia fábula que hemos tenido en el tema de transparencia y desarrollo de todo lo que ha sido, desde los inventarios de emisiones de carbono para el sector de energía hasta la formulación de las nuevas NDCs. Bueno, actualmente estoy trabajando con la cooperación alemana, pero el año pasado estaba trabajando en la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, que es la entidad encargada de todos estos temas de cambio climático a nivel Bolivia y está directamente abajo de lo que sería el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Bueno, en este cargo hemos estado en una gestión bastante apresurada para poder actualizar nuestro sistema de inventario de emisiones y hemos comenzado a trabajar por sectores y estaba a cargo del sector energía y hacer esta actualización para poder comenzar la revisión y análisis de nuestras nuevas NDCs, de las nuevas medidas que vamos a implementar, las medidas complementarias y las actuales, ver si renovamos o no estas medidas. El proceso ha sido bastante intenso. Hemos tenido un equipo de consultorios bastante hábil, más bien, que nos ha permitido resolver los procesos y llegar a completar todas estas bases de datos enormes que estoy seguro que todos los técnicos que estén escuchando esta charla están conscientes de que es un dolor de cabeza. Sin embargo, hemos entrado en un punto bien incómodo a la mitad, luego de haber terminado nuestro inventario y querer comenzar a hacer nuestra evaluación de propuestas adicionales de NDC, digamos, en el que no sabíamos si estamos trabajando de manera correcta, a pesar de que hayamos seguido una metodología de la IPCC, no sabíamos si estamos manejando una buena base de datos, si los resultados eran coherentes, si estamos en buenas condiciones para seguir adelante o si tenemos que hacer otro proceso de revisión adicional. En este momento ha sido con hemos tenido contacto, gracias por medio de la GIZ, con el Climate Helpdesk, los cuales nos han brindado mucho apoyo en el área técnica justamente y ha sido una alegría total saber que íbamos a poder contar con apoyo de gente con experiencia en el área que nos podía decir en qué situación estaba el trabajo que habíamos realizado de manera tan intensiva y que tenía que salir bastante rápido, digamos que así. En este proceso, como les decía, el Climate Helpdesk ha hecho un acompañamiento técnico bastante amplio, desde haber revisado nuestras bases de datos, de ver todo el proceso de cálculo, de saber cuál es la variable clave para cada uno de estos puntos y qué tipo de análisis adicionales eran necesarios para poder garantizar que nuestro inventario sea adecuado, justo, transparente. Justamente ahí es donde creo que hemos tenido un muy, muy buen aporte. Bueno, todo el trabajo que hemos desarrollado de manera inicial ha pasado por este filtro adicional o, bueno, por este proceso de validación gracias a este intento de transparentar las bases de datos, ver de dónde sale, hacer estas de la manera más clara y entendible posible para que pueda ser analizada por cualquier otra persona. Entonces, este proceso de validación ha sido súper importante porque nos ha permitido sentar y realmente empoderarnos, digamos, del trabajo que hemos desarrollado para decir, ok, está en buenas condiciones, podemos seguir adelante, tenemos nuestra línea base y a partir de esta línea base vamos a comenzar a analizar las diferentes medidas. De esta manera también nos han ayudado mucho en lo que sería el tema de ver cuáles de las medidas estaban en un buen camino, cuáles eran compatibles, algún tema de benchmarking, digamos que podríamos haber incluido, respecto a lo que están trabajando otras instituciones, otros países y lo que estamos trabajando a nivel Bolivia en el sector de energía, ¿no? Entonces, creo que ha sido un proceso bastante interesante el de poder compartir la información, que sea entendible por el resto y que nos puedan brindar apoyo y consejos desde un enfoque técnico. Y todo esto se puede lograr solamente bajo estos marcos, este enfoque de transparencia que se está desarrollando justamente ahora y que creo que es súper, súper importante resaltar. Para todos los técnicos del área, la transparencia creo que es un factor clave que hay que tomar en cuenta cuando estamos desarrollando nuestros trabajos. Y también ya a niveles más arriba, esto permite cementar y dar más peso a todo el trabajo que se está haciendo de base para poder desarrollar o lograr decisiones políticas más arriba, ¿no? Entonces, esa es la experiencia, digamos, mi experiencia corta de cómo el proceso de transparencia y claridad en lo que sería el desarrollo de bases de datos y la nueva propuesta, digamos, de medidas de mitigación para el sector energía que he experimentado, digamos, a nivel Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, que nos has comentado cómo un proceso participativo ha permitido avanzar a Bolivia en la revisión de sus NDCs. Y sobre todo, has resaltado el proceso de transparentar información. Te agradezco mucho y me gustaría agradecer a todos los oradores por sus contribuciones y permítame pasar ahora a una sección de preguntas y respuestas. Y me gustaría iniciar con República Dominicana. Señorita Muñoz, sería posible comentarnos un poco más sobre el proceso que llevó a la adopción del decreto y cuáles serán los siguientes pasos para República Dominicana. We cannot hear her. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. OK. Entonces, les comentaba, los arreglos institucionales que se ven propuestos en lo que es el sistema de MRB es para, nos van a ayudar a facilitar una estandarización de los datos, a establecer un flujo periódico de estos, mantener una información en tiempo y calidad que nos permita garantizar que nuestro país cuenta con la información necesaria para cumplir con los estándares de transparencia climática que ya están establecidos en el Acuerdo de París. También nos van a ayudar a, estos arreglos nos van a ayudar de manera más formal, no tan solo en el sector público, también en lo que es el sector privado, las ONG, que también son entidades que generan datos a través de las iniciativas que desarrollan para la acción climática. Entonces, esto nos va a permitir crear las bases para generar lo que es la confianza en el manejo de los datos y también porque tenemos que tener en cuenta el tema de la confidencialidad de estos datos para poder entonces establecer lo que sí va a ser un marco de transparencia climática verídico y aceptable. Entonces, para esto también se va a ser necesario y que ya estamos en esos planes y en esos levantamientos, acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales entre los diferentes sectores que están recogidos en el sistema de transparencia nacional. Muchísimas gracias por haber compartido información adicional con nosotros y me gustaría pasar a hacer una pregunta también a Costa Rica. Rafael, ¿nos podrías comentar cuáles han sido los desafíos para configurar Simocute en temas de acceso y análisis de datos, así como la implementación de mecanismos transparentes para socializar la información? A ti la palabra. Gracias, Rocío. Muy buena pregunta. Creo que han habido varios desafíos, tanto, ¿sí me escuchan, verdad? No puedo. Sí. Como comentaba ahora, en cuanto a lo que es toda la generación y análisis de la información, pero también a lo que tiene que ver con la comunicación, socialización de esta información para que más actores tomen decisiones al respecto. Digo más actores porque ya nosotros estamos haciendo muy buena comunicación para, por ejemplo, acceder a pagos por resultados a nivel de red, de ciertos mecanismos que existen para apoyar este tipo de desempeño. Pero necesitamos ver de qué manera esa información también es conocida por otros actores a nivel local, tomadores de decisión dentro de municipalidades o inclusive del sector privado que necesita y quiere accesar a datos para que esas decisiones que van a tomar estén acordes con las políticas de desarrollo del país. Y esto es clave a la hora de aclararlo y a veces nos complicamos mucho al definir, no nos complicamos porque es así, pero tenemos muchas siglas de sistemas de información, de procesos, de trámites, que a la hora de la gestión, todos esos datos e información, tenemos que ver cómo procesarlos, simplificarlos y hacerlos útiles para el uso de diferentes actores. Creo que por ahí están las principales brechas que hemos visto. Muchísimas gracias, Rafael. Y me gustaría ahora hacerle una pregunta a Carolina de Chile. ¿Nos podrías comentar cómo se están atrayendo a los diferentes actores nacionales para el proceso de implementación de las NDCs? A ti la palabra. Gracias. Sí, mira, se lo enunciaba y se lo dije muy rápido en la breve presentación del principio. Hay dos cosas que nos son importantes para poder atraer a la implementación a los autores subnacionales, y es lo primero, que cuenten con información, que tengan información a nivel de la vida, y es por eso que hemos trabajado en este estudio directo del gobierno alemán, este Atlas de Riesgo Climático, con la participación de alrededor de 100 científicos a nivel nacional, desde Chile, se construyó este Atlas que presenta la información respecto a los impactos del riesgo del cambio climático para todas las comunidades, para distintas actividades, tanto actividades como productivas, la energía, el turismo, cultura, como con los asentamientos humanos, las ciudades, la biodiversidad, etc. Y lo que nos permite ver es cómo el cambio climático afecta a los territorios, y eso es clave para que se puedan tomar decisiones y con miras a esta meta. Por eso les decía que hay dos cosas que nos parecen claves. Una es tener la información y la otra es tener claridad hacia dónde queremos avanzar. Por eso es tan importante tener definidas metas de largo plazo, de cómo vamos a avanzar hacia esas metas, y contar con la información que permita tomar decisiones. Eso desde el lado de la adaptación, tenemos que tener cuidado del lado de la mitigación, si bien estábamos nosotros contando un sistema muy robusto de inventario de gases de efecto invernadero, y como les contaba, es trabajando en el sistema de transporte, que nos permita ver, ¿cierto?, cómo vamos avanzando en las proyecciones que ya hicimos para comprometer la carbono neutralidad, estamos trabajando también que a nivel subnacional se cuente con información de inventarios de territorios, es decir, desde las regiones o las provincias, las comunas, y también con una visión de inventario, pero también uno necesita hacer gestión, con una visión más de huella en lo local, hacer gestión para ver las emigrías de gases de efecto invernadero, de manera que los gobiernos subnacionales y a nivel local puedan tomar buenas decisiones y puedan realizar la acción evaluando y determinando cómo esta acción efectiva va cambiando su aporte con relación a enfrentamiento. Así que eso es un poco cómo lo estamos enfrentando. Muchísimas gracias, Carolina, y me gustaría hacer la última pregunta a Carlos para que nos comentara qué cosas, qué factores han permitido a Bolivia avanzar con la revisión de sus NDCs. A ti la palabra, Carlos. Perfecto. Bueno, como les mencionaba, creo que todo ha partido desde un proceso de desarrollar bases de datos, validar estas bases de datos, ver qué factores se pueden mejorar, cómo hacerla más transparente, más clara al resto, porque justamente el formar una base consistente y concisa con peso nos ha permitido compartirla para que nos puedan dar inputs y opciones y comentarios incluso que nos puedan ayudar a resolver o desarrollar estas ideas que nosotros teníamos en temas de medidas de mitigación. Y obviamente esto también repercute en que al tener una base de datos sólida, una línea base de emisiones o las propuestas que estamos planteando, digamos, y lo que se espera, esta sea mejor aceptada a todos los niveles, digamos, técnicos o políticos, por las instituciones desde un punto de vista de que, ok, si tú ya has hecho el primer check y luego otra institución te da otro check, y además otra institución externa te da otro check, parece que todo cuadra. Entonces, si todo cuadra es mejor, es más fácil aceptarlo y se lo puede presentar como una, como formas más interesantes, más claras de poder aceptar medidas, ¿no? Entonces, creo que hay muchos factores, digamos, a nivel técnico desde comenzar a desarrollar y trabajar la información hasta presentarla y demás, pero creo que este proceso participativo en el que no vamos a trabajar como una isla, digamos, como solo este sector con estas personas, sino compartirlo y esperar feedback en todos los diferentes niveles siempre es bueno. Creo que eso ha sido clave para poder desarrollar nuestras nuevas metas o que están en proceso de aprobación y que hayan sido aceptadas como lo han sido hasta ahora. Ha sido un proceso bastante rápido en comparación a lo que se esperaba, digamos, en otros casos, pero desde desarrollar, armar, proponer y presentar, creo que todo se ha logrado gracias a que tenemos bases bastante claras y transparentes, ¿no? Esa es la palabra clave ahora. Eso, eso. Muchísimas gracias, Carlos. Y, bueno, gracias realmente a todos los oradores que nos han permitido confirmar tres mensajes principales de la campaña Data for Better Climate Action. La transparencia genera confianza mutua y confianza en el logro de los objetivos del Acuerdo de París. La transparencia permite a los países tomar decisiones climáticas informadas. La transparencia aumenta la ambición y ambición es igual a mejores resultados climáticos. Muy buenas tardes con todos y hasta la próxima. Saludos. 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 Saludos.